Sound DJs Entertainment La compañía de audio e iluminación más importante de Georgia Haciendo de tu fiesta un sueño hecho realidad Innovando con lo mejor en audio e iluminación Show de robot de pantallas Transmisión totalmente en vivo de tu fiesta Especialistas en quinceañeras, bodas y todo tipo de eventos festivos También renta de audio profesional Para agrupaciones reconocidas como Conjunto Primavera Que no podías quedarte más aquí conmigo La gente anda preguntando en qué trabaja el muchacho Calibre cincuenta y mucho más Sound DJs Entertainment Agenda tu evento el día de hoy DJ Inquieto, 678-268-7518 Y DJ Carnales, 678-779-6786 Contrata la compañía de audio e iluminación más importante de Georgia Sound DJs Entertainment